Sebastián López Niégalo, aunque estés con él tú todavía me piensas mucho Aunque ante los ojos de la gente eres feliz No es así Niégalo, que no has podido olvidarte de este hombre Que aún reclama por esas noches de pasión sobre tu cama Mujer, yo quiero saber Si tan solo aguantas otro día más con él Niégalo, dile que lo amas Aunque tu cuerpo todavía me reclama Niégalo, dile que estás feliz Aunque eres mía y se te nota en la mirada Cuando la bajas y te sonrojas Y luego vuelves y me miras Se te nota que tú eres mía, mi amor Tan solo mía Tú eres muy mía, mi amor Tan solo mía, mía Puedes negarlo, más no crueltarlo Tal vez tu mente considera necesario Solo dejarlo, no te mientas más Se te nota demasiado que con él lo pasas mal Y está de más Si te pregunto si quisieras escapar De la rutina de una vida tan normal Ese payaso no te sabe conquistar Dice tu amiga que tú le vas a contar Todo el desastre que tú tienes que pasar Niégalo, dile que lo amas Aunque tu cuerpo todavía me reclama Niégalo, dile que estás feliz Aunque eres mía y se te nota en la mirada Niégalo, aunque estés con él Tú todavía me piensas mucho Aunque ante los ojos de la gente eres feliz No es así Niégalo, que no has podido olvidarte De este hombre que aún reclama Por esas noches de pasión sobre tu cama Mujer, yo quiero saber Si tan solo aguantas otro día más con él Niégalo, dile que lo amas Aunque tu cuerpo todavía me reclama Niégalo, dile que estás feliz Aunque eres mía y se te nota en la mirada Cuando la bajas Cristian Arenas Macerati Studio Master No, 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 no